¡Hola! Soy Daniela Macías, egresada de la carrera en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles de la Generación 2018-2022. Uno de los recuerdos más memorables que tengo de la carrera es aquel viaje que hicimos a Puebla a una fábrica de hilatura y confección con todos mis compañeros de la carrera. Fuimos de la mano con maestros y expertos del tema donde nos explicaron todo el proceso de creación de las telas. Haber estudiado esta carrera de moda me adentró más un poco a la industria de la moda. En tercer semestre de la universidad empecé mi marca de moda de lencería, trajes de baño y pijamas para dama. Actualmente ya está un poco más diversificada la marca, como son vestidos, trajes, sastres de dama. Y tuve un bootcamp de aceleramiento de negocios de la moda en Nueva York, donde estuvimos de la mano de diseñadores, un diseñador muy importante de aquí en México que es Ricardo Seco, donde nos cuenta su experiencia en la industria de la moda. Así mismo había expertos del tema hablando y estábamos compartiendo experiencias con diseñadoras mexicanas de todas las partes de México. También hemos tenido presencia, tuvimos un photoshoot en París con ropa y vestidos de la marca. Entonces poco a poco hemos crecido esta marca, ya vamos por los cuatro años que iniciamos este proyecto. Soy Daniela Macías y soy Orgullosamente Gallo. ¡Suscríbete al canal!